La Escuela Solidaria lo que está haciendo es que en vacaciones abrimos durante dos horas, ponen los alimentos, ellos comen y regresan a su casa. Estamos abriendo la experiencia en 164 escuelas para atender 8000 niños. No son todos los niños de las 164 escuelas, sino son niños que sensamos, que viven cerca, que tienen la necesidad, que están dispuestos a venir. Estamos trabajando aquí, como Hugo está observando, como niños del colegio y los que están en la comunidad también que no son del colegio, porque tienen mucha necesidad, no todos tienen la posibilidad de adquirir alimentos o comer tres veces al día. Tengo una señora que está embarazada y tiene tres hijos, tiene la familia completa. Tenemos primos, hay familias que son como 11, me vinieron ayer, y todos son familias. Entonces, de verdad que tú ves la necesidad que tienen. Por lo menos en la comunidad necesitamos este beneficio que tenemos ahorita. Estamos pasando por una cuestión de que no se consigue la comida. Y más bien, los niños están perdiendo el año escolar porque no tienen para comer. Bueno, yo hago un sacrificio, cola y cola por aquí, cola por allá, para tratar de solventar la comida de los niños. Le preguntamos que nos pasaran por escrito qué les parecía, y dos nos dijeron que ellos no habían comida. Y el día que gracias por esa comida y que sí podían venir todos los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!